Me preguntaba si ayer, ayer pasó algo, gente, solo, solo, todo atento a mi hija, todo atento a mi hija, ya hice historia, gente, gente, ¿sabes lo que me da? Le diga otra cosa, mira, te lo voy a contar algo, gente, que bueno, porque si no hubiera estado trabadísimo, trabadísimo, gente, ¿sabes lo que? ¿sabes lo que estoy orgulloso, gente? Que ya tengo mis redes, gente, gente, escúchame, 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 creo que yo una vez le conté, yo le conté que yo antes, Cuando a mí me daba miedo, es que seas sincero, gente, vamos a hablar con la boca así, sincera, a mí me daba miedo decirle la verdad a Steven, o a Steven, o a Steven, o, y por eso que a Steven sí le llegaba una cosa, gente, que le dije, ellos no me dan mis redes porque yo una vez me loqueé, me loqueé, para lo, para mi parte no, para lo que no sabe qué significa me loqueé, es que una, una vez yo, yo, gente, borracho, borracho, pero eso es mentira, yo le dije para que Steven se la quiera, gente, yo le dije para que Steven se la quiera, Yo le dije, yo le dije, oh, no, Steven, yo sí manejaba mis redes, pero una vez me loqueé y borracho, casi transmito en vivo, y, gente, le mentí, gente, de verdad, me tiene muy mal por mentirle, gente, cuando en sí no era la cosa es así, gente, cuando en sí la cosa es así, cuando no me querían dar las redes, pero lo mejor, ¿sabes cuál es lo mejor, gente? Que le dije al Steven, gente, y ahora, gente, y ahora, gente, tengo, 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 tengo mis redes acá, todo, todo lo tengo acá, todo lo tengo acá, Gente, no le paro bola a nadie, o sea, sí le paro, gente, pero, o sea, es como, como que ya, 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 ya me aburre, ya, ya me aburre, es él, solo, solo hago las historias que cumplí todos los días, gente, yo, yo cuando hago historias, gente, yo tengo que cumplir, gente, yo tengo que estar activo todos los días, gente, porque yo, gente, yo a veces, todos los días pongo historias de la mañana, como agradeciendo, feliz martes, feliz miércoles, feliz jueves, feliz lunes, Porque todos los días lo tengo que hacer, gente, si quiero echarle ganas, le tengo que echar ganas, gente, otra cosa, eh, ya aprendo un poco, le voy a decir la verdad, ayer casi me ganan los nervios, casi me ganan los nervios, porque, ayer, para todo lo que me hiciera, oh, malograste la computadora, malograste, gente, no se me logró, se me olvidó una cosa de acá, no se me logró, pero ya sé cómo solucionarles y vuelvo a pasar, si la pandemia se pone en azul, ya sé, gente, Ya estoy aprendiendo de a poco a poco, gente, estoy aprendiendo, su muchacho ya está aprendiendo, gente, para lo que me pregunta, gente, ¿de qué me preguntamos de eso, gente? Sí, gente, me tengo que acostumbrar al streamer, todavía son nuevos, gente, todavía son nuevos. ¡Es la gente del locado! Butaca, gente, gente, uy, el baile de la butaca, gente, el baile de la butaca es un tren, yo nunca pensé volverlo un tren, sinceramente, yo nunca pensé volverlo un tren, gente, de ganado, pa, 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 el dedito, pa, 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 que por eso me banearon, tito, ¿sí saben? Ni sé cómo se dio cuenta, tito, que, o sea, consistía en esto, ¿sí saben? Porque, esto yo lo he hecho de la vida, ¿verdad, gente? Esto yo lo he hecho de la vida, oye, usted sabe que esto es una técnica, usted sabe que esto es una técnica, Uy, gente, esa técnica, si tú le haces esta técnica a tu novia, a tu esposa, a tu amante, Con quien estés, estoy castigado, estoy castigado, todavía no tengo, todavía no tengo, Mano, sigo castigado, Mano, Mano, no se rían, Mano, extraño mi juguete, Con mi juguete me sentía más macho, Mano, más hondo, Son por, por la culpa de mi mano, Gente, escúchame, escúchame, ¡Ya, gente, escúchame! ¡Salud a todos los niños! ¡Gente! ¡Me gusta toda la pipa! Que la gente está conectado, gente. ¡Salud a toda la pipa! ¿Cómo han estado? Gente, ya subí historia. ¡Ya subí historia! ¡Ya subí historia, gente! Para la gente de raja que está acá en los mil, mil setenta y uno, gente, Son los verdaderos fans, gente. Son los verdaderos fanáticos. Gente, ¿por qué voy a hacer otra historia si yo ya hicimos una historia? Si quieren, fíjense en mi jeje, gente. No me gusta, o sea, sí me gusta hacer historia al momento. Pero ustedes saben, gente, ¿cómo soy yo? ¿Ustedes saben qué cosa? ¡Ustedes saben! ¿Sí me entienden? ¡Está loco! No ha subido así, subí. ¿Cuánto les ha puesto? ¿Cuánto les ha puesto? Va, estamos apostando. Ya saben, estamos apostando. Mira, gente, me da orgulloso, gente, que ahora tengo todas mis redes, gente. Tengo todas mis redes, gente. Miren, 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 miren. Miren, miren esto. Gente, miren, miren. Miren, gente, para que vean ustedes, gente. Yo no hablo con nadie. Yo no hablo con nadie para lo que dicen que yo paro. Y tu historia, miren, dame con su propio pitajo. La última corbecia yo con quien tuve fue con una que yo hice batalla. Por la culpa de la... No por la culpa de todo. También de mis solis. También la culpa de mis solis que cuando yo hice batalla con una mujer, gente, y que no cumplió el reto, que no cumplió toda la guerrilla. Y los solis, gente, la convenceron. No me gusta eso. O sea, en una parte está bien porque no cumplió, gente. Es una falta de respeto que se haya desconectado. Se haya desconectado y no me haya cumplido el reto. Es como decir, le voy a meter a la rata de este enano. Su pensamiento, mira, le voy a meter a su pensamiento de ella. Voy a se batalla con este enano. ¡Papa! Este enano tiene... Tiene... Con este enano. Le voy a ser la rata. Voy a conectar y no le voy a cumplir el reto. Porque yo sé cómo es su gente que le gusta bailar. Que baile, que baile, que baile. Y así, gente. Gente, pero sí me ayucan las quejas, gente. Sí me ayucan las quejas. Me ayucan las quejas, gente. Mira. Mira, le voy a enseñar, gente. Mira, le voy a enseñar, le voy a enseñar, le voy a enseñar. Espera, ¿tontá, tontá? Mira, la gente. Ya era un chivón no lo partió. Y ahora sí yo me ibas a... Este mensaje. Ah, no, 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 no. O serán falsos. Mira, mira, mira. Mira, mira lo que... A la mujer, gente. Cumpla si no te... Cumpla si no te... Entonces, sumados de racos, ustedes. Historia, historia. Mira, vale a ver, vale a ver. Subí una historia. Pobre, usted sí. Estamos apostando. Estamos apostando. Usted dice que no subí nada. Mire, mire. Yo sí subí, gente. Yo sí subí. Mira. Chiquen. Mira, mire. Pero yo voy a conectarme desde Brutu porque se va a escuchar luego. Bueno, mi gente, feliz... ¡Quédate! 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 Bueno, mi gente, feliz viernes para todo, mi gente... ¡Mira! ¡Felic, feliz viernes! ¡Quédate! ¡Oh, pero qué vergasco se me ve, mano! ¡Fuera de broma! ¡Fuera de broma! ¡Fuera de broma! Yo soy un guapo, mano, a la firma. Yo soy... Yo me considero guapo, mano. ¡Fuera de broma, mano! ¡Fuera de broma! Gente, yo he visto enanos. Yo he visto enanos. Yo soy... Mira, gente. Y lo iba a enseñar, mira. ¡Oye! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué hermosa! ¿Quién está... No, gente. No, 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 gente. Tengo que ser fiel. Tengo que ser fiel, gente. Yo le prometí ayer a alguien. Tengo que ser fiel. No, no. Ya no, gente. Ya... Disculpen, gente, pero... Ya es hora de que me retire, gente. Ya tengo veinte años. Estoy viviendo dos décadas, gente. Estoy viviendo dos décadas, gente. Ya estoy viviendo dos décadas. Ojalá que viva una década más. Subhistoria, gente. ¡Ah! ¡El TikTok! ¡El TikTok! Está bien, lo voy a subir. ¡Ah, no! No se puede. No se puede. Porque el TikTok... O sea, sí se puede, pero... Sí se puede, pero... Coyama no se puede poner el link. El link. ¿Sí me entienden? El link. El... Otra historia. Ya, gente. Lo voy a hacer caso. Lo voy a hacer caso porque... A mí también me conviene. Necesito... Más gente. No, pero, gente. Otra historia. No, gente. Hay que dejar... Acá tengo los berracos. Luego, los berracos, gente. Se van a pasar los bolos. Van a decir... ¡Oh! El chato ya... Ya aprendió ya. No se preocupe, gente. Gente, ¿qué le iba a decir? Que yo... ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! Gente, estoy muy feliz. La mayoría sabrán por qué estoy feliz. La mayoría sabrán por qué estoy feliz. Sí se. Sí se. Sí se. Sí se. Sí se. Sí se. Que me va a regañar. Y cuando metí en último... Me acordé, gente. Sí se. Sube. No, gente. Sí. Ya, gente. Voy a subir mi... Onde nada. Sí. 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 Sí.